El dolor ajeno No sabe de amor ni engaña No dice, nunca no bailo Nunca te niega su mano Su placer es el fumar Y las máquinas de jugar Algún que otro ribeirío Soñar y decir, riquiño Viste pantalón, vaquero Y las camisas de cuadros Tiene sencilla postura Y en su alma tiene su armario Viste pantalón, vaquero Y las camisas de cuadros Tiene sencilla postura Y en su alma tiene su armario Los libros entre los brazos Y la mirada perdida Camina bajo la lluvia Dejando estelas de envidia Y morena, morena como una india Alta, esbelta y alegre Y yo presumo de que es mía Aunque a mí nadie me entiende Viste pantalón, vaquero Y las camisas de cuadros Tiene sencilla postura Y en su alma tiene su armario Viste pantalón, vaquero Y las camisas de cuadros Tiene sencilla postura Y en su alma tiene su armario Ay, niña, la llaman todos Pero yo, pero yo la llamo luna Gallega, de tierra dentro De mi Galicia Tenías, tenías que ser Viste pantalón, vaquero Y las camisas de cuadros Tiene sencilla postura Y en su alma tiene su armario Viste pantalón, vaquero Y las camisas de cuadros Tiene sencilla postura Y en su alma tiene su armario La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.